No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico me quito el corazón Y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Si ya te va bien ma, ¿por qué te acercaste? Me había acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena el cel, pienso que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, que me da, que me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo digas Mami, no hace falta que lo digas Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mí y ahora es al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo digas Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado Yo no me explico esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Que me da, que me da Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Manso el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes Detrás de ella hay unos polish Pero ninguno conmigo sale Más tal vez te voy a decir Viste, yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí en la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía Por ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas el mío Si quieres quédate esta noche aunque te vaya el día Mírala bien Bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo Ya tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste, yo te lo dije Pero por ahora Imagínate quemando en el jacuzzi Se me pone honey con el tussi Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero Verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito, firmando a un casero Oh yeah Que yo quiero Verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Oh yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo Ya tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Yeah, 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 yeah Alex Rose Alex Rose El del Swaggy El nuevo Roster JX El Ingeniero Hydra Full Harmony It's a nice guy Nice guy Calgula Con los hands hay Alex Gálgula Who are the entertainment Dímelo que ya Hydra Full Harmony Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Yeah Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah Mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida Muévete Que si te lo metes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide Es un perreo Sucio en la placita No creo que lo nuestro Se repita Dale prendo un film Y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio to' lo que amo Que mil veces te testié Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug A ti te queda hasta pie Yo te boté Te di banda Y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Y hasta amiga Me clavé Me la clavé Poco y hue puta Baby, yo te boté Y desde que te di esa bota Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar Si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila Son estrés Como el mundo Se te fue rebello Con ella en el revés Que me enamoré El día que la probé Que yo no creo Que volviste de Mami Lo que servicio Te lo cancelé Si no respondo El problema Va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado Yo me pongo el condón Pero postro A media cancha Baby, como Rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo La herida se cura Es que en verdad Que tú no estás a altura Te lo juro Por Dios Que por Dios No se jura Yo te boté Te di banda Y te suelte Por carajo Te mandé De mi vida Te saqué Te lo he invitado No se pongo los maicos Bebé Capel Pal carajo Te boté Yo sin ti Me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda Y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo Te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Llegaste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir Te jodé Te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Ya que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yo, 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 yo El Indy, Cachori, Compli, pa' que sepa. Verdad, arigüe, puta de las voces. Suena así. Rata-ta-ta. Rata-ta. 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 Con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Venamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Hoy un día vamos no a Marianela Empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP casi botando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo Que yo sigo a Marianela Nela Maria ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Gualey ¿Qué pasa? Leando la para con la gente de escrito Ray White Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Gualey Dándole para con la gente de escrito Ray White Cantándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Para Tú a mí no me paras Me quieres tirar pero se la pongo en la cara Esa cotorra que tú tiene esta falte de cuchara Si tú tiene sonido es porque busca de estas rama Huapalom A mí no me hables del problema Que esa perra que tú dices que tienes se tranca como chilena Donde me ponen tú no suenas, tú estás tocando party Cuando te subes Juan Melena Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Lírico en la casa Lírico en la casa Talala Record Ey yo, R.J. Coto Rackshel Adriatico, dile que con nosotros no DJ La Zona Controlando la zona, prende ahí Jamás imaginé quererte tanto en tan poquito tiempo Jamás imaginé que un día sin ti Se fuera lento, lento Jamás imaginé que con una mirada No hicieran falta las palabras Pa' demostrarte que me muero yo por ti Me cambiaste el frío por calor Yo tan blanco y negro y tú a color Contigo no puede ser mejor Contigo Contigo yo me escapo a la orilla del mar Te doy un par de besos pa' desayunar Contigo hasta en Las Vegas me quiero casar Contigo Contigo ya no tengo que ir al doctor Pues eres la anestesia que cura el dolor Contigo por primera vez creo en el amor Contigo corazón Contigo corazón Si estoy contigo no me hace falta nada Tú mi casita cerquita de la playa La más bonita de todas las estrellas A mí tú eres la mujer perfecta Me cambiaste el frío por calor Yo tan blanco y negro y tú a color Contigo no puede ser mejor Contigo Contigo yo me escapo a la orilla del mar Te doy un par de besos pa' desayunar Contigo hasta en Las Vegas me quiero casar Contigo Contigo ya no tengo que ir al doctor Pues eres la anestesia que cura el dolor Contigo por primera vez creo en el amor Contigo corazón Contigo corazón Vámonos juntos cerquita de la playa Para abrazarte en cada madrugada Si estoy contigo no me hace falta nada Na 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 Vámonos juntos cerquita de la playa Para abrazarte en cada madrugada Si estoy contigo no me hace falta nada No hace falta nada Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale rienda suelta a tu imaginación Viajemos entre lo real y la ficción Seamos la película de tu elección Mira que se lo lleve el viento Ay, amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche nos está esperando Puede ser Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Quiero estar contigo hasta el final Yo quiero estar contigo hasta el final Así se siente El fuego que perdura siempre es más caliente Nunca me lo dijeron y ahora es evidente Quiero estar contigo juntos nada más Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Yo quiero estar contigo Oh, ay, una vez más Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo juntos nada más Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, ay Oh, yeah, oh, yeah, 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 eh Yo puedo asegurar que este es el contrato que vamos a firmar más importante Que yo al menos he presenciado en esta compañía Durante los 7 o 8 años que llevamos Baby me sale como quiero Estás apagado, son de nada nuevo Pasan los años que se hay carro nuevo Pasan los años, tú sigues a cero Mami yo no te he parado Llevo 10 años jodiendo el mercado Wow, a tu baby ya me la he chingado Le comía el coño como un helado Estamos brillando, sabes que te hago Girando el carro, cristales tintados Dile a tu madre que ya me he pegado Que era el rapero, lo cuenta sentado Tengo a esas putas mirando del lado Todo lo que tengo yo me lo he ganado Mientras tú tiras yo cuento mi money Mi culo está caro, pregúntale a Sony 5 en un Mercedes, de color blanco, nieve Que si te igualas y no puedes No te da para alquileres Estoy en Medallos quemando China Voyando en la sala y en la cocina Entro en el club, echando a las didas Pidiendo cambios pa' las propinas Todo lo que toco lo veo Solo estrellas de los nuevos Fashion, la Jordan a juego Dientes de oro, parezco a tu abuelo Mucha barra chula el día Muchos party todos los días Sigue hablando, tontas, G Ya vi tu vida y prefiero la mía Flow de Paris Mami, el estudio parece la fashion week Fallon de Lee Tengo a esos bobos corriendo detrás de mí Estamos cantando en el party Con collos de cien y botellas de mí Mami, te traje dos blones Uno pa' chingar y el otro pa' dormir Yeah Sé que ese carro es de segunda El mío está nuevo y llegó confunda Otro nivel no te confundes Cuando le aplato todo retumbe Derrapando por Miami Todo blanco, flow de running Cámaras de aire, piquete al money Dame ya mi puto Grammy Sírveme otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y todavía está temprano Ey Y pues hoy yo trabajo Ey Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuélvemelo a servir Que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir Todas las veces que tomamos Brindamos y nos parrandeamos Y quiero brindar contigo Porque te tengo aquí a mi lado Sabes que ese culito Me tiene sin coser Conmigo me caso Y con gusto me quedo amarrado Y es que está re chula Mami, tú tienes todo Hoy bajita está dura, honey Está perfecta para travesuras Existen muchas Pero tú eres la más dura Cami Y si me llego a morir Morir, morir, morir Yo siempre estuve pa' ti Pa' ti, pa' ti Siempre te hago venir Venir, venir Pa' que no te olvides de mí De mí, de mí De mí Porque me enamoré De ti Se enamoró De mí Nadie se puede ir Hoy tomamos Hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuélvemelo a servir Que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir Yo Serví una cervecita fría, fría Playa todo el día a día Baila con la sola Solamente yo sabía Había que quieras estar conmigo Yo también quiero estar contigo Dale, dale Suelta el pelo Mano al cielo Ojito miel Caramelo Cintura como Coca-Cola Wow Se rompe ticto Si mueve la cola Wow Dale, dale Suelta el pelo Mano al cielo Ojito miel Caramelo Si me tomo otra cerveza Se me subió la cabeza Cuando su boca me besa Sírvanme otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y todavía está temprano Y peso y yo trabajo Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuelveme Me va a servir Que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir Dale, dale Suelta el pelo Mano al cielo Ojito miel Caramelo Cintura como Coca-Cola Wow Se rompe ticto Si mueve la cola Wow Dale, dale Suelta el pelo Mano al cielo Ojito miel Caramelo La contra la pared Cali en la pared Sexo bajo el bello abril Ciento veinte marcar Corro por tu espalda Amo esta soledad Amo esa tu calma En unas pocas curvas Baila en el volante Baila 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 Que yo te sigo A donde vayas Algo en mí Cambió Algo es mejor Algo en mí Cambió Algo en tú y yo Escondernos de la policía Contamos las estrellas Yo tomo coca fría Yo tomo coca fría Yo tomo coca fría Tu perfil es tan hermoso Autopista de ciudad Un beso en Malifu Y canta Y canta 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 en carretera Cantar Cantar Canta Que yo te sigo A donde vayas Algo en mí Cambió Algo en mí Algo es mejor Algo en mí Cambió Algo en tú y yo Algo en tú y yo Nada como 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 tú y yo Algo en mí cambió Algo en mí cambió Algo es mejor Algo en mí cambió 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 Algo en tú y yo Algo en mí cambió Algo se siente mejor Algo es mejor Algo en mí cambió Algo en tú y yo Algo en tú y yo Dime por qué te fuiste Cuando un recuerdo es bonito Es difícil de borrarlo Dímelo a mí Que por más que trato No puedo evitarlo Cuando salgo por la calle Porque aunque te fuiste Jure reponerme No puedo más mi corazón Partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste Jure reponerme No puedo más mi corazón Partiste Oh yeah Siempre que te pienso me cambia el ánimo Al menos te excusa por algo válido Soy el que se pasa llamando anónimo Yo sé que dentro de ella se lo imagino Todas las canciones románticas me acuerdan a ti Esas son cosas del amor Todavía sigo aquí Quizás ya tiene alguien y ya no está pa' mí Las noches son de insomnio y así no puedo vivir Todo era sex and love Su corazón cerró Extraño la euforia que notaba los dos Tú eras mi escape Si lo nuestro acabó Todo en la nada quedó Me puso como un traidor Por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste Jure reponerme No puedo más mi corazón Partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste Jure reponerme No puedo más mi corazón Partiste Yo te extraño Pa' que me engaño Y el dolor No sé superarlo Por mucho que lo intento No puedo olvidarte Por mucho que lo intento No puedo borrarte Como te extraño Pa' qué negarlo Y yo sin ti No sé respirarlo Por mucho que lo intento No puedo olvidarte No puedo olvidarte Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste Jure reponerme No puedo más Mi corazón Partiste Dime por qué te fuiste Acártir No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Extraño Pero también No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más